Con tu sistema Shopee 777 tienes acceso a un grupo exclusivo de Skype donde se compartirán tips y secretos, podrás intercambiar información con todos los miembros y resolver muchas de las dudas que puedas tener. Además, es una línea de comunicación directa con Eric Colling donde te responderá a la brevedad posible. Este grupo es exclusivo para tratar temas de Shopee 777. Para acceder a él, simplemente dirígete a la sección de Skype. Da clic. Si tu sesión de Skype está iniciada, automáticamente te unirás al grupo. En caso contrario, tendrás que iniciar sesión en tu Skype para que puedas unirte al grupo. Una vez dentro de tu sesión, podrás ver el grupo de Shopee 777.